Bueno, como decimos siempre en este segundo bloque, todas las personas tienen algo para contarnos, principalmente la gente que cumple años, como en el caso de Víctor Montesino, y para contar un poquito de historia, recuerdo de su estado aquí, la formación de su familia aquí en Vicuña Maquena. Víctor, buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, no, al contrario, el agradecido soy yo. Me decía recién, estamos recordando algunas cositas, ¿usted cumple años el domingo? 26 de enero. Sí, yo tuve la suerte de que mi papá y mi mamá se pusieron de acuerdo, nací el 26 de enero del 35 en Justo, Arac, San Luis. O sea, ustedes, como dicen, puntano. Puntano, y a los 19 años vine por 6 meses a Vicuña Maquena. Hace, si no he sacado mal la cuenta, hace 66 años que estoy acá, lo amo a Maquena, amo a su gente, y por ahí a lo mejor me puedo quebrar, ¿sabés? Porque soy medio salame. Así decía mi papá, mi papá nunca lo escuché decir una mala palabra. Mi papá, cuando tenía que retratar, te decía zanahoria, melón o alcornoque. Sí, sí, sí. No, 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 mi papá era un genio. Víctor, usted dice, 19 años, llegó a Maquena, ¿usted trabajaba en ferrocarril o qué hacía? Yo empecé a trabajar a los 16 años, el 7 de agosto de 1951, día de San Cayetano, que mi mamá me regaló una estampita con una espiguita de trigo, todavía la tengo, la conservo. Y siempre yo, fanático de, ¿cómo es? Devoto de San Cayetano, digamos. Fanático, ¿sabés por qué? Porque siempre he tenido la suerte de trabajar. Yo trabajé en el ferrocarril, me fui a Córdoba un tiempo, fui vendedor de Nor Suiza, en Córdoba, después tuve una despensa en Unquillo, y ahí me vine, me fueron a buscar acá en Maquena, y dice, este valor no lo podemos perder, me repatriaron, y aparecí en Manuel Sendoya y compañía. Ah, usted empezó a trabajar, decía, vino por seis meses, como a ver qué pasó. No, 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 yo trabajaba en el ferrocarril y de acá me iba a ir a Buenos Aires. Ah, correcto. Sí, sí, iba a seguir la carrera ferroviaria en Buenos Aires. Y bueno, cuando Manuel Sendoya hubo problemas con uno de los socios y hubo que indemnizarlo, quedó tecleando, cerró, y al cerrar me ofrecieron a mí un Bedford, camión Bedford, estaba divino, y mercadería contaba con los dedos de la mano. Bueno, todo iba, eso fue en septiembre del 69. Todo iba, mira, como gato entre la leña era porque, claro, yo no tenía un mango, nada. Cada vez hay que defenderse, ¿no? Confiaron en mí las señoras que eran las dueñas, garantía, era mi suegro, guarda. Y todo iba fenómeno, hasta que el 17 de enero del 70 se me quedó dormido el chofer ahí del otro lado de Molde y volcó el... Ah, volcó el camión. Y lo dejó el chasis revirado, ¿viste? Entonces, hubo que entregar ese camión, saqué un Chevrolet cero kilómetro y pagaba con un camión, pagaba a los dos, le pagaba a las dueñas y a mí. Yo siempre sabía lo que decía, que no hicieran olas, porque si no estaba listo. Pero siempre, no bajé los brazos y siempre, qué sé yo... Usted formó su familia aquí, su esposa es oriunda, ¿no? Mi esposa vino a trabajar el 31 de enero del 57, de Rufino, vino a trabajar en Vía y Obra, porque había un pariente en Vía y Obra que le ofreció el laburo. Yo ese día, 31 de enero, volvía del servicio militar. A mí me había becado el ejército argentino en Campo Los Andes, ¿viste? Tuve 13 meses allá, pero la pasé bárbaro. Y ahí la conocí, y ahí me impactó, pero no me dio ni la hora ni ahí, ni durante dos años me estuvo... Sí, hasta que el 5 de enero era un baile en el Club Velocidad, baile de Reyes. Y ahí, qué sé yo, yo no sé... Mirá, cómo será el camote que tenía yo, que la cité para el otro día a las 7 de la tarde, 40 grados de calor, insólito. Pero nos casamos en noviembre de ese año y gracias a Dios, en noviembre, ahora del 19, cumplimos 60 años juntos. Y él, el alma mater, es el puntal. Caí en una familia yo, como peludo el regalo, pero bárbaro, mis suegros, mi cuñado, mi cuñada, no, no, los primos, todos, todos extraordinarios, gente extraordinaria. Víctor, ¿usted volvió a Justo Arat? ¿Vuelve así? ¿Tiene familias en Justo Arat? No, no, no. Mamá murió en el 2001 y papá lo tuve, tuve la desgracia de perderlo hace 42 años. Sí, lo mató, había en ese tiempo, él fumaba imparciales que eran buenos de punta a punta de la publicidad, y eso lo mató. Yo no sabía que fumaba mucho, y yo no sabía que el cigarrillo mata más en el hígado que en los pulmones, que se acumula, no sé, el alquitrán, todas las porquerías que tiene el cigarrillo, ¿no? Víctor, después, bueno, usted vivía, ¿cuáles son, qué lugares cita con donde usted comenzó a vivir con su familia? Acá, en Maquena. No, ya sé, pero ¿en qué lugar, digamos? Recién me decía, ¿te acordás que yo vivíamos en...? Primero, primero, ahí, el mismo, ahí, estaba en la esquina, en el negocio de Manuel Sendoya, la entrada, así, de la casa de familia, ahí vivía yo, y al lado estaba mi gran amigo, el Telvino Costamaño, con su farmacia. Claro, claro, claro. Gran, gran familia también, es extraordinario. Ahí estuvimos ocho años, hasta que fui a vivir en los altos del bar del gringo otro personaje. El gringo Aribaldi. El gringo Aribaldi. Ahí estuvimos ocho años, pero fue una convivencia extraordinaria, extraordinaria con el gringo. Sí, siempre me promete que me va a ir a visitar, yo no tomo mate, pero un té le puedo ofrecer, se ve que no le gusta el té al gringo, por eso no va. Está muy ocupado con Belgrano. Sí, sí. Va a todo lado con Belgrano el gringo. No, pero bueno, qué buena gente. Víctor, recién yo ponía, bueno, historias de vida, recuerdos, vivencias, ¿qué nos puede contar justamente de su estado allí arriba del bar del gringo? ¿Era sido el fútbol? ¿Usted por esas casualidades o no? Sí, cuando San Martín hacía fútbol, lo seguía San Martín. Cuando San Martín lo hacía y hacía Belgrano, no sé si vos te acordás, Belgrano se le hizo una tribunita sobre la calle que da Cipriano Moreno. Sí, sí, sí. ¿Y quién se la hizo? Muchachos de la... Sí, sí, sí. Estaba el Correntino, no, el, ¿cómo le llamaban? Un petizo que era un jeringa de primera, estaba González. Sí, sí, sí. Y gente de San Martín, el Roberto Díaz, qué sé. Sí, había varios, yo recuerdo porque yo estaba en ese grupo por el lado de Belgrano. Una bolsita de cemento y sí, sí. Ricardo Arce, ahí se trabajaba. Porque para mí eso, la rivalidad no tiene que existir. Que yo, yo... A mí, ¿sabés lo que me enseñó muchísimo? El coro. El coro, tuve la suerte yo de estar casi 19 años en el coro. El coro es extraordinario. Te tiene que gustar y tenés que comprender que tiene que existir la solidaridad. Nadie se tiene que creer Gardel. El que cree que Gardel, que va a sobresalir, está equivocado. El coro no es eso. El coro es un conjunto. Y hay que ser solidarios. Ayudar al que no sabe, al que tiene dificultad. ¿Usted del coro fue uno de los que ha comenzado con el coro cuando se fundó o ingresó después? No, ellos... En noviembre, creo que en noviembre del 92, se hizo en la sala de conferencia de la señal. Bueno, yo no... Todavía no había ingresado al coro. Yo ingresé entre ahí y al mes, era para la Navidad, íbamos a cantar villancicos en la iglesia. Ahí ingresé yo. Y nosotros, los martes y los jueves, nos reuníamos en la sala del Consejo Deliberante, ahí eran los ensayos. Y el martes, por ejemplo, los dos últimos ensayos, el martes, estábamos ensayando, yo tenía que comprarme el pantalón y la camisa en Angelo Paolo en Río Cuarto. Y vos sabés que en Noche de Paz no había manera de que saliera. Y eso que los bajos estaba el Negro Ponce, Gatica, Valdivia, estaba Miguelito Lucero, tipos que sabían música y no había manera. Y yo tenía un susto bárbaro. Y el profesor decía que no llegábamos, no íbamos a cantar el... Teníamos que cantar el viernes o el sábado en la iglesia. Y estaba en una de esas, cortó así, estaba cabizbajo el tipo, un silencio, unas carotas, todo. Y yo le pregunté, le digo, señor, le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dice, ¿qué le pasa? Me dice el tipo. Le digo, suspendo la compra del pantalón y la camisa. Surgió una carcajada, se rompió el hielo, viste, salió. Y cantamos unos villancicos, los más lindos de mi vida. Yo recuerdo con el tema del coro y uno siempre se ha agradecido cuando una vez, yo trabajando en radio, en el shopping, me llamó y me dijo, viajamos a 9 de julio y quiero que sea mi invitado y que viajes con nosotros. Y no pagué un solo mango por ir a 9 de julio. ¿Y dónde comimos? En Junín, con el Pato Campio. Con el Pato Campio en Junín. Bueno, yo eso no me olvido jamás porque fue una invitación suya de corazón. ¿Qué amigos? Oh, no. Algunos. Estuve haciendo... Nosotros formamos casi un equipo de fútbol. Spinelli, Jerónimo Castro, Bariloche. Bariloche es otro personaje. Otro que vino acá como... Bariloche, Pinocho, Gasparolo, Eduardo Buenjoan, Tito Vidal, el exalcalde, el negro labor. Ah, el negro, sí, sí. Sí, éramos, hacíamos los viernes. Nosotros teníamos reunión gastronómica y vitivinícola. Sí, lo hacíamos ahí en los... o ahí en la sede de Tosquita, en la esquina, o si no, en mi boliche. Sí, sí. Esa era la reunión... La reunión. Culinaria infaltable, ¿no? ¿Te acordás de Borosito Álvarez? Sí, por favor. Dios me libre. Ese personaje ese, ¿no? Pero todo muy buena gente. Sí, la verdad que sí, toda gente... No, pero después, amigo, tengo... Yo tengo la suerte, ¿sabés lo que yo cuando sé llegar a casa estoy... Le digo a mi mujer, este... Hoy, no sé, tengo un inflado, ¿viste? Enchido de alegría y de satisfacción, porque voy por la calle, por ahí, monte... Unos me dicen, Vito, otro Vitito, otro Vitorino, otro Víctor Hugo del Monte, qué sé yo. ¿Vos sabés lo que es gratificante eso? Que vos... Que no te pase como... Te voy a contar una graciosa, que está por terminar. No, no tenemos, tenemos unos minutitos. Te cuento una graciosa. Había ido yo hasta la farmacia y venía por frente a la vereda de Augusto Giacomi. Y una señora, que había sido muy buena clienta nuestra, baja del auto, se adquiría lo de Augusto. Y, claro, ella estaba bajando y no me vio y yo la saludo muy cortamente. Buen día, señora. Y se da vuelta. Ah, y me dice, ¿usted todavía vive? Le digo, no, sí, le digo, no. Yo escucho el auditorio todas las mañanas y todavía no me han nombrado. Salgo de ahí, bueno, sigo caminando. Llego a donde está mi hija. Y había una señora esperándome, señora mayor también. Dice, uno esperando acá para hacer una llave. Y usted, ¿por dónde anda? Que se ha puesto vago usted. No fui más, en Augusto no fui más a la oficina esa. Claro, es como pedirle al doctor Silingo hoy. Che, mirá la hora que el doctor tiene ochenta y pico de años. El doctor Silingo me dijo una gran verdad a mí. Usted va a vivir hasta el día que se muera. Eso fue un palabra de... Palabra santa. De Silingo. Víctor, hijos, las mellis y tiene nietos. Nietos, tres mujeres y un varón. Una se recibió de abogada, la otra está haciendo la licenciatura en enfermería y trabaja en el Instituto Médico y la más pequeña va a ingresar en segundo año de Economía, si Dios quiere. Y el Larguirucho, como le digo yo, Hernán, que hoy casualmente está en Canas Vieiras, está en segundo año de Pedagogía. Se dice así, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque por ahí me trabuco, ¿viste? No, seguro. Víctor, más de sesenta años, ochenta y cinco años que tiene, vino, ¿cuánto hace? Sesenta y pico que está acá, ¿más? Mil años cincuenta y cuatro. Mil años cincuenta y cuatro. Sí, yo solo. Según Bariloche dice... Ha visto cambiar Maquena, ¿sí? Sí, por supuesto. Bariloche siempre dice que llegue con una valija esa de tipo cartón, ¿viste? Sí, sí, sí. Y atada así, dice que no tenía... Pues no tenía cierre, no tenía corredera. Corredera. Exacto. No tenía cierre. Y usted no le dijo, hola, Bariloche, porque Bariloche más o menos vino en ese tiempo. No, vino poco después. Vino después. Sí, vino después. Víctor, la verdad que ha sido un gusto, digo, y aprovechando este momento de que haya venido, para hablar siempre de historia hay muchísimo para contar, pero alguien le quedó debiendo, aproveche ahora. Cuando tenía el negocio grande... Lo pasado pisado. No, 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 no sirve. No, no, no sirve. Yo, este, mirá, las he peleado, uff, Dios santo. He tenido, me fundí tres veces, tres veces saqué la cabeza y, por ejemplo, a los 85 años, cuando mi mamá tenía 85 años, quedó con el camisón y las medias puestas. ¿Por qué? Se quemó la casa donde vivía. Claro. Ahí, eso fue el golpe solidario más grande que he recibido en mi vida y donde te das cuenta de que la gente es buena, es buena, es buena. Salvo algunos malvados, que son muy pocos. Son pocos, sí. Son poquitos, son poquitos, sí. O sea, ha visto una máquina totalmente renovada, con el paso del tren, por ejemplo. Sí, señor. Centro Torres, lugares emblemáticos, ¿no? Club Velocidad, Centro Torres, cuántos lugares más, ¿no? Jorge Lecumberri, Velocidad. ¿Fuiste a verlo vos alguna vez? Sí, sí, sí. Yo lo fui. La pelota paleta, ¿no? Sí. Le paso, le mando un saludo muy grande a mi querido y gran amigo, el Urraquita. Qué casualidad, porque el jueves, si Dios quiere, vamos a tener una nota con dos de las personas, entre tantas, que han pasado por la Liga de Fútbol Local. De aquel tiempo va a estar Eduardo Llenero y, bueno, hay otra persona más, creo que va a ser el jueves, ya veremos. Estamos en esos contactos. Y usted me contaba de que fue, justamente, en el inicio de la Liga de Fútbol, fue secretario de la Liga, junto al presidente. Con Vicente del Corazón de Jesús, los signos escribano. ¿Que era presidente? Sí, no sé cómo se... Sí, vino al año 57. Sí, yo había salido del servicio militar, sí, 57. Y, sí, un hombre que trabajó, pfff, incansablemente, incansablemente. Después, no sé a quién lo sucedió, porque yo no... Cuando se fue él, me fui yo, duró muy poco él, ¿eh? Claro. Duró muy poco, era mucho. Había que moverse. Había que andar mucho. Sí, mucho. Este muchacho Fernández, más conocido por el montón, te puede dar referencia de esa época, porque vino una embajada de Río Cuarto, había fútbol, creo que bochas, tenis, no recuerdo bien, y venían con un equipito de fútbol bastante bueno. Y acá había fútbol tan bueno, en Belgrano, en San Martín, y en mi querido inolvidable Sobre Rieles, que le pegamos una milonga y le ganamos 5 a 2, en la cancha de Belgrano. Sí, sí, sí. Lindo recuerdo. Víctor, ha sido un gusto. No, el gusto es mío. Gracias por venir. Yo aprovecho para, no sé, decirle a la gente que los quiero, los amo. Gracias, Víctor. No hay por qué. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos entonces con Víctor, nos vamos. También agradecerte, Gaby, porque para que Víctor estuviese aquí, hubo que hacer unos pasos para ir a buscarlo. Ahora ya nos espera un ratito y después lo lleva Gaby. Gracias, de verdad, Gaby, porque hoy cuando le invitamos a Víctor me decía, bueno, yo no puedo caminar mucho, no tengo que moverme. Así que, ahí nomás yo dije, Jesús lo va a buscar y Jesús tuvo que ir a buscarlo. Así que, vamos con un informe del tiempo, Gaby, nos queda mucho más todavía. Así que, para la próxima edición, vamos con un informe del tiempo. Para el miércoles esperan lluvias, jueves, viernes y sábado totalmente despejado con 30, 35 y 36 grados de temperatura máxima. Así que, como siempre digo, saludo para la señora de Víctor, para su familia que está seguramente viendo, así que muchísimas gracias por estar nuevamente. ¿Quiere decir algo más? Tiene tiempo. Sí, voy a decir una anécdota risueña que sucedió hoy. Mi mujer me mata a lo mejor. Ella estaba hablando con un compañero de secundario que cumplía años y que vive en Rosario. Y bueno, entre otras cosas, el compañero le pregunta, le dice, ¿qué hace tu marido? Le pregunta a este muchacho de Rosario. Y él dijo, anda bien, casualmente, dice, hoy lo han venido a invitar para una entrevista, dice, en televisión. Ah, dice, qué bien, dice, ¿qué canal es? Y me dice, ¿qué canal es? Y yo le dije, el 9, este es el 9, en la grilla. Debe estar buscando en Buenos Aires. No lo voy a encontrar. No, ¿cuál será el loco? Se va a dar con canal 13 de Buenos Aires. Gracias, Víctor. Bueno, ahora sí, muchas gracias, como siempre a todos.